Mi amor no es pasajero, verás Que todo te lo voy a entregar Mirada yo te voy a contar Porque te quiero en verdad, cariño Regálame tus besos de miel Regálame tu aroma en la piel Y hazme que me sientas a soñar Por esa forma de amar, lo juro Esta vendría será diferente Ser el uno del otro por siempre Como esos que dan Y enseguida se van Y que te hacen llorar, llorar A nosotros te nos sobran emotivos Es por eso que estamos cautivos Y en esta visión donde hay solo amor y cariño Regálame tus besos de miel Regálame tu aroma en la piel Y hazme que me sientas a soñar Con esa forma de amar y cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que te hacen Y enseguida se van Y que te hacen llorar, llorar A nosotros que nos sobran emotivos Y es por eso que estamos cautivos Y en esta visión donde hay solo amor y cariño Y en esta visión donde hay solo amor y cariño Y en esta visión donde hay solo amor y cariño